A Víctor, el rebote, este es el gol de Mancuello, Mancuello gol ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡El Independiente! El rebote le quedó como un caramelito a Fido Dino ¡Apareció Mancuello! Lanús Independiente, ahora están 1-1 en 22 minutos del primer tiempo Machín que la deja corta Molatti que la pierde Mancuello para el empate ¡Tatatata! ¡Mancuello! ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡El Independiente! La rompió el arco Mancuello ¡Grosero error en la salida de Huracán! ¡Pero viejo! ¡No te doy respiro! ¡Están 1-1! Falta de Marconi sobre Patricio Rodríguez Mancuello le pega La plata se va cerrando Una pelota que siempre, pero siempre complica a los arqueros Y en esta ocasión no fue la excepción Floja respuesta de Christian Campestrini ¡Piatti! ¡Ha cedido! ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡De Independiente! ¡Sí Federico, sí! ¡Para que te beses el escudo! ¡Sí Pedro! ¡Sí! ¡Gol! Enseguidita empató el partido para Independiente Un minuto después de aquel gol de Prósperi Independiente 1 Argentino Suniors 1 La pelota la metió en cortada y está Mancuello para el empate Atención, lo tiene bien ¡Bien! ¡Gol! Está Independiente A los tres minutos lo hizo Mancuello, señores Aquí en el centenario la cosa está 1-1 En medio para que vaya girando el Rolfi No tiene panorama Mancuello, Mancuello ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! El dromedario, Mancuello Atrás a Penko ¡Mancuello! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Mancuello La clavó como venía Una buena jugada de Pizano El partido está 2-1 Mete Rodríguez Roca, Pizano Mancuello La hizo bien Federico Mancuello Atención ¿Quién hace aquí? Pregunto Mancuello Mancuello ¡Gol! ¡Gol! El juego de Montenegro Viene Mancuello Lo gana el rojo Va Mancuello ¡Gol! 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 ¡Qué golazo de Mancuello Lo gana Independiente Señores, lo da vuelta A los 47 El rojo en Bahía Independiente 2 Olimpo Que fue molestado Al igual que Milito En la Academia Drupi para el Rolfi Lo tira, lo tira, lo tira ¡Qué buen centro! ¡Gol! Mancuello ¡Gol! ¡Gol! ¿De quién? ¡De Independiente! ¿Quién lo hizo? ¡Sí, lo hiciste vos! ¡Sí, lo hizo Mancuello En un ratito! ¡Solo en un ratito! ¡Lo da vuelta Independiente Ahora Mancuello Mis amigos El clásico Quizá lo que se perfila Para su zurda Levanta buena pelota ¡Viene Mancuello Habilitado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Libre Mancuello! ¡Libre Mancuello! Montenegro ¡Libre Mancuello! ¡Montenegro! ¡Gol de Mancuello! ¡Gol de Mancuello! ¡Gol! 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 Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 Acá la tiene Jesus Mendes El centro de Mendes para que vaya a overview Gol 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 De Independiente que está vivo De Independiente que lucha y que pelea Señoras y señores Descuenta el rojo Otra vez Mancuello Mancuello, se acomoda Mancuello ¡Mancuello! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Federico Mancuello El capitán rojo en la tarde de hoy A los 5 minutos y medio del complemento Por Mancuello Explota el infierno Independiente 1 Rosario central 0 por Mancuello ¿Cómo está Mancuello? ¿Qué contundencia tiene en este campeonato? Largo de Pizalba Pizano es el que va a buscar la pelota en aquel sector José Luis Fernández lo marca Fuego contra fuego están La hace bárbaro Pizano, Pizano, Pizano Y el centro gol de Mancuello Mancuello, gol ¡Gol! Independiente, claro ¿Quién sino? Federico Mancuello Para ingresar y para definir Vamos a ver qué hace Mancuello en esta ¡Mancuello! ¡Gol! 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 De Independiente Mancuello El muchacho de Reconquista Había que tomar nota Mancuello te lo manda siempre Olímpico Mancuello en un partido que no había estado él Con todas las luces encendidas Convierte un gol que puede ser fundamental 11 del segundo tiempo Olímpico Mancuello ¡Gol! ¡Qué golazo por favor de Mancuello! Los dejó a todos en el campo Mancuello Marcaba el pase a Rodríguez Va el puto del paratoledo Y a falta en el camino de Mancuello Atiene igualmente Independiente El toque para Rodríguez Manur Uruguayo Tocando con Pizano Juega Pizano Sigue Pizano Le pega, le pega Mancuello ¡Golazo! ¡Gol! ¡Tremendo golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Independiente! Le rompió el arco Mancuello Redonda le quedó Sacó el zurdazo Gana el rojo 6 por Mancuello Arriba 9-1 a 0 También había sido parte de la triangulación Mancuello Muy interesante lo que hace Independiente con Mancuello Porque lo suma como volante Se agrega Se va perfilando La va midiendo Otra vez Pizano Los toques Desajustaron la presión de Quilmes Cuando concentró a tres jugadores Descarga ¡Gol! 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 ¡De Superman! Cuello De tiro libre Impecable ¡Zurdazo! Señores En el Libertadores de América Gana Independiente por 1 a 0 con gol de Superman Cuello fue al palo del arquero Olave pensó en un chanfle hace un paso hacia la izquierda abre sus dos piernas la baja bien de cabeza Alberteng, gol, la jugó a la punta Mancuello, gol 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 de Independiente Mancuello un jugador de selección un gol de selección Mancuello con el resmedes de su pierna izquierda la mete en el ángulo, señores, se rompe en silencio en Avellaneda, gana Independiente 1 a 0 sobre Arsenal con el gol de su figura Federico Mancuello acabábamos de decir que había sido vacionado Mancuello la joya, mirá vos, la joya mostró por qué es el mejor jugador Independiente sale desde la línea al lujo al lujo ae 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 Gracias.